Os dejo con el CEI Miguel Cervantes, con Ana Belén Vivas Gómez y con Marta Aliaño Paredes y con Ana Belén Vivas Gómez. Han estado trabajando con el proyecto Espaciales y nos van a explicar un poco en qué ha consistido el proyecto. Todo vuestro. Gracias y bienvenidos a todos. Me alegra ver que hay tantos colegios en este tema y que estáis como nosotros, nerviosos porque la conexión funcione, no funcione, se escuche el micro, no se escuche. Espero que a todos os esté por lo menos resultando interesante este tema de las jornadas y que nos estéis escuchando, nos escucháis y espero que llegue y que sea así. Bueno, como bien ha dicho Ana, empezamos trabajando aquí. Bueno, fue ella realmente la que fue el tema y la verdad es que el tema nos supuso un reto porque este tema, la verdad es que se conozco más bien nada. Nada, a nivel de formación no hemos tenido nada, sinceramente. ¡Ahí está, Anita! Es una oportunidad el poder tener desde el CIE la posibilidad de formarnos en este tema tan interesante para los niños y que normalmente es tan desconocido por nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que nosotros como docentes hemos tenido una formación online, dadas las circunstancias, en las que la Agencia Social Europea y más concretamente su desarrollo en España, que es a través de CERO, pues nos han facilitado mucha documentación, información y muchos recursos, ¿no? Que es lo que pretendemos ahora mostraros de una forma diferente. Y de la manera tangible, que es lo que les gusta realmente a los alumnos. Así que sí, vamos a apostar para que los alumnos os empiecen a explicar un poco en nuestro proyecto. Darme un segundito que voy a anclar la cámara para que ellos… y a ver si anclamos para que sean ellos los que se vean, ¿vale? Vale, si me estáis viendo, ¿no? Sí, vale. Pues bueno, chicos. Hola, buenos días. Hoy os vamos a presentar el Quito Cero. El Quito Cero nos ayudará a construir una pequeña parte de una habitación. Espera, no se ve en grande, dicen. No se ve en grande. Voy a… A ver. Está anclada. Se debería de ver. No se ve en grande, vamos a ver. Vale, perdón. Tenéis que anclar la cámara de Marta Liaño, por favor. Anclarme todos. Vale. Ir a… en la zona de los… En el botón derecho del ordenador hay que poner anclar. Y buscáis a Marta Liaño, que es moderadora, creo. Que me ha puesto de moderadora y ancláis esa cámara para que lo veáis en grande. Vale. Mire, pero nosotros no. Mira, mira. Vale. Ciento. Ciento. Vale, ya estamos. Por favor, recuerden apagar las cámaras. Y… Y en principio… Hola, buenos días. Hoy os vamos a presentar el Quito Cero. Con ayuda del Quito Cero, vamos a presentar la parte de una nave espacial. Vamos a realizar diferentes pruebas con diferentes materiales. Entonces, vamos a hacer ya. Vamos a ver los materiales. Tenemos muchos materiales. Por ejemplo, el Porespam, el plástico duro, el acero, el plástico… Tenemos también aluminio… Aprende… Sobre… Entonces, vamos a empezar. Mi prueba consiste en… Nos la sabemos. Pondremos primero un material y luego veremos a ver si rebota o rebota. Entonces, vamos a ver si rebota mucho, porque si no rebota mucho… Averiguar cuál rebota mucho, pero que no rebote mucho. Por favor, intentad los mitos de los diferentes colegios que estén apagados para que se escuche mejor la presentación, ¿vale? Cogemos la canica y la lanzamos. En este caso, 140 grados. Entonces, este de 140 es la mitad, más o menos. Así que, podría ser uno. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, la piedra. La piedra, la ajustamos bien y tiramos otra vez la canica. ¿Qué nos imaginamos que es la canica? Pues, vamos a imaginarnos que esta canica es, por ejemplo, un meteorito. Un meteorito vacía la nave y rebota. Hado 100 o casi 110, pero en este caso está más de 100. Entonces, de 100 hasta 250 falta un poco. Así que, no sabemos si este puede ser bueno o puede ser mal. ¿Qué tenemos que hacer para ver si este ideal es bueno o malo? ¿Tenemos que seguir qué? Tenemos que seguir probando, porque si no, esto no va a seguir y, pues, entonces se va a decidir. De tu programa de resistencia, ¿cuál dirías que es buen material? El material diría, como habéis visto, el cobre. Que rebota mucho, pero no rebota tanto. Así que, probablemente en mi prueba, el mejor sea el cobre. Pero bueno, tenemos muchísimas más pruebas. Entonces, os dejo con mi compañera, Gloria. Mi prueba consiste en ver qué material pesa más. Tampoco puede ser un material muy pesado ni muy ligero. Para esto, vamos, antes de empezar la univascular, lo pesamos en la mano para ver qué material puede ser los más pesados. Como puedo comprobar, estos son los más pesados. Y esto, para empezar, vamos a aprender. Y vamos a primero poner el acero. Que pesa 61,25. Que puede ser que su peso es 5,25 gramos. Vamos a seguir con otro de los más pesados, que es el lato, que pesa 67,73 gramos. Y por último, seguimos con el aluminio, que es uno de los más ligeros. Que puede ser que pesa 21,60 gramos. La conclusión es que los más ligeros ni muy pesados. ¿Por qué muy pesados? A la hora de que la nave ya despegue, puede ser, puede hacer que sea más pesado a su bióloga. Ni muy ligeros porque cuando entra en órbita se pueden destruir con materiales. ¿Y qué pasaría si es muy pesado? ¿Qué pasa? Que consume mucho. Que puede consumir mucha energía, ¿no? Porque necesitamos mucho. Entonces, necesitaríamos mucho combustible y etcétera. Ahora voy a hacer con mi compañero de entero, que os explica, os daré las pruebas. Yo voy a hacer las pruebas del magnetismo y de la electricidad. Hablar más fuerte que dicen. Entonces, hablar más fuerte, ¿vale? No tiene que ser magnético porque así no atraería meteoritos y basura espacial. Y tiene que ser eléctrico para que haya luz y energía. Vamos a probar primero con las pruebas de magnitud, ¿no? Sí. Ahora vamos con la electricidad. Vamos a probar primero. Primero, ¿qué tiene que pasar? Si conduce la electricidad, la bombilla se encenderá. A ver, si se encenderá. Espera, despacito para que dé marca por la boca. Sí, se encenderá. O sea, que decimos que el acero es conductor. Es buen conductor en la electricidad, ¿no? Sí. El aluminio también conduce. También es conductor. Ahora vamos con el plástico duro. Este no se encende la bombilla, así que no es conductor. Y la madera tampoco. Y la madera tampoco. A ver, que yo lo entiendo. Entonces, ¿todas las partes de la nave tienen que ser conductoras de la electricidad? No todas porque si no, nos electrocutarían. Entonces, ¿unas partes de la nave? Tienen que ser que conduzca electricidad y otras no. ¿Por ejemplo, cuáles? Pues, la parte de fuera. ¿La parte de fuera tiene que conducir la electricidad? Sí. ¿No? Pues, la de... La parte de los paneles eléctricos, ¿no? Sí. De dirigir la nave y demás. Pero, ¿qué pasa por la parte de fuera de los paneles? Que no pueden conducir la electricidad, si no, no se electrocutan. Vamos. Vale. ¿Algo más? ¿Quieres añadir? Que el mejor es el aluminio. Aunque no es perfecto, pero en todas las pruebas es el mejor. Vale. ¿Puedes probarlo otra vez? A ver si es magnético. No es magnético. No es magnético. Por tanto, la nave no atraería, ¿no? En este caso, la basura espacial. Los meteoritos. Etcétera. Y si conduce electricidad. Vale. Vale. Seguimos. Esta prueba consiste en saber qué material absorbe mejor el calor. Para ello necesitamos dos recipientes y echar un poco de agua caliente. Una vez que ya tenemos uno de los recipientes, lo tapamos y podemos ver cómo la tapa de arriba ya se va a poner. Después vamos a necesitar ocho mini plaquitas. Porque tenemos ocho materiales y tenemos que saber qué material de los ocho es el mejor o son los mejores. Para ello vamos a colocar cuatro platos en el recipiente y después otras cuatro. Una vez que ya todas tienen otro distinto color, vamos a ir poniéndolas en los recipientes, en los máticos. Una vez hecho esto, vamos a poder comprobar qué material es el que más rápido absorbe el calor. Como podemos observar, el latón ya ha absorbido ya el calor. Sin embargo, el poliespam no ha absorbido nada de calor. Podemos seguir viendo que el cobre, el plástico duro y la piedra ya también lo han absorbido. Es decir, que cuando cambia del color rápidamente... Es porque ya ha cambiado de color que ha absorbido rápidamente el calor. Y entonces, donde mejor se ve que no absorbe el calor es el poliespam. Ese material no absorbe muy bien el calor. Sin embargo, el primero que lo ha absorbido mejor ha sido el latón y el cobre. Y para la nada, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber qué material es de esta prueba, cuál es el mejor material. Porque si tú lo pones en una nave... Que se enfría, ¿no? Claro. Más rápidamente. Se enfría más rápidamente. Por ejemplo, si en una nave va a entrar en órbita de todo el calor, solo algunos materiales que están puestos en la nave son los que mejor absorberían el calor. Bueno, y llegado a este punto, chicos. De todas las pruebas que hemos hecho, que han sido cinco, vamos a recopilar. O sea, Sergio ha hecho la prueba de... Resistencia. Sergio ha hecho la prueba de resistencia. Noelia. La de peso. La de peso. ¿Daniel? Magnetismo y electricidad. ¿Y Noelia finalmente? He hecho la de la... La de térmica. La conductividad térmica. Bueno, pues entonces, ¿a qué conclusión se puede llegar con estas pruebas científicas? Yo creo que la conclusión es a qué se podría llegar que en muchas pruebas de las que hemos hecho, muchos materiales son buenos, pero para otras pruebas son malos. Entonces, lo que hay que seguir haciendo es investigar, porque no podemos montar una nave sin saber bien bien qué materia se puede utilizar. Sergio, ¿y Sergio, tú qué opinas? Yo, que tenemos que experimentar y con lo que hemos hecho, pero que tanto no, porque no puede dar a otras, efectivamente. ¿Y en tu caso? Pues, en mi caso, el mejor ha sido el aluminio, porque conoce la electricidad y no es patinomático. Vale. ¿Y qué pasa con los científicos cuando están intentando construir y... ¿Siempre los encuentran entre todos los que crean? Y algunos los crean ellos. Enseñanos un caso, por ejemplo. Pues, la aleación 60-61. ¿Qué es esa? Es una aleación de aluminio... ¿Y qué ha pasado con él? Es la mejor y la han inventado los científicos. Y tampoco es perfecta. Tampoco es perfecta. O sea, que hay que seguir investigando para poder llegar a lanzar una nave espacial con... Otros pueden dañar a los pilotos. Otros pueden dañar la nave, ¿no? Que se lleva a cabo. Se necesita estudiar mucho para sacar la conclusión de cuáles son los más materiales. Es mejor, porque uno puede para uno saber si es bueno o malo. De hecho, ese es nuestro reto y nosotros seguiremos trabajando. En estas pruebas que hemos hecho, se puede ver que son muchos materiales buenos, pero a la vez otros no tan buenos. Así que, como científicos o futuros científicos, hay que estudiar muchos valores para determinados usos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues, muchas gracias, chicos, por vuestra presentación. No sé si alguno de los que ha estado escuchándoos tiene alguna duda. Pero, por nuestra parte, por lo menos, de cara a los... Esperad un momento, ya podéis quitarme a mí de anclar, por favor. Entonces, por favor. Vale, mía. Quedan cinco minutos. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda... Comentaros también que todo este material en los Cefíes nos los prestan. Es decir, no es un material que es para el centro, sino que está en préstamo de Cefíes. Se puede solicitar, ¿verdad, Jesús? Sí. Y, bueno, pues, se puede utilizar durante el curso escolar y luego devolver, bueno, pues, con todas las garantías de cuidado y uso y disfrute del mismo, ¿no? Que a nosotros nos ha parecido una experiencia muy motivadora en cuanto a los niños han estado súper motivados para aprender y muy interesados en el tema. Y que, aparte de este kit, bueno, pues, hay otros, como, por ejemplo, algunas actividades y experiencias Excel Learning, ¿no? Espera, no sirve. Espera un segundo. Que lo comparto yo, Sina. A ver. No, no, no. Entonces, en la página web de ESERO, si os metéis, vais a tener muchos retos científicos que seguro que todos los alumnos de cualquier colegio estarían interesados en desarrollar. Por ejemplo, eso, Moncam o Misión X, que son Astropy, para poder incluso mandar mensajes a los astronautas que están en la Estación Internacional. Entonces, bueno, pues, yo creo que como motivador para los alumnos es muchísimo. Tenemos muchas posibilidades con el material que nos da la Agencia Social Europea. Y ya el procedimiento científico que queremos desarrollar en los alumnos. Esta vez sobra puesto, puesto que primero tienen la observación científica y apuntando todos los resultados que van teniendo en el kit, más después, bueno, pues, el sacar conclusiones y una base científica que les vamos poniendo para que el método científico sea una de las asignaturas de nuestro centro, ¿no? Entonces, bueno, pues, como experiencia, os invitamos a todas las escuelas a participar en este proyecto de innovación. Y, bueno, nosotros estamos deseando ya empezar con alguno más de los que tenemos, ¿no? Así que no sé si... Muy bien. Sí, si me volvéis a ver, pues, estoy enseñando a través de la cámara dos diferentes proyectos que me invitan a los niños. Vale, pues, donde ellos están plasmando de primeras las hipótesis. Luego también tenían, por ejemplo, diferentes páginas... Uy, espérate que... Ay, perdón, espera. Un minuto os queda, ¿eh? Vale, bueno, pues... Bueno, pues, un poco eso. Si os metéis en la página web de Sero, vais a encontrar toda la información y todos los materiales disponibles, que son un montón. Y a nosotros nos están ayudando a hacer nuestras clases más amenas. Pues, muy bien. Muchísimas gracias, Susana, Ana Belén. Muy interesante ver todo el trabajo que habéis hecho con los chicos, ¿vale? Así que, nada, ahora ya... La web, ahora os lo pongo en el chat y cierro, ¿vale? La web es Sero. Os lo mando en el chat. Bueno, pues, muchas gracias a todos, ¿vale? Os lo pongo en el chat y cerramos. Adiós. 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 Adiós.